Muy buenas tardes a todos, hoy estamos parados en frente de esta belleza, de esta hermosura que es el 2019 Chevrolet Bolt EV Como puedes ver este carro ha sido muy bien cuidado por el dueño anterior, este carro apenas tiene 12,000 millas 927 que están casi 13,000 millas, también encontrarás mucha tecnología en este carro, trae una cámara de reversa, un baúl electrónico Y en el baúl encontrarás mucho, mucho espacio para cuando quieras ir de viaje o quieras poner cualquier cosa aquí, no tendrás que tener preocupación por esto También tendremos una llanta de repuesto para este carro y por si acaso, que es algo que vale resaltar, estas floor mats son para todo el año O sea, no importa si llueve o caiga nieve, este carro será protegido por las floor mats También tendremos dos conexiones para conectar nuestros cargadores cuando vayamos de viaje o a la tienda También como puedes ver tendremos un bonito sistema de audio, un bonito sistema climático, información de teléfono Y también encontraremos un volante que es multifunción Asientos de memoria, ventanas automáticas y ahorita solo te mostraré como está bien cuidado este carro Si tienes alguna otra pregunta acerca de este carro, por favor visita nuestra website o danos una llamada Esperaremos por tu llamada, muy felices y muy contentos de contestar cualquier pregunta que tú tengas Espero que te haya gustado este video, hasta luego